hola a todos mi nombre es Andrés Cáceres de Abrima soluciones web partner de G Suite en el Perú aquí nuevamente con un tutorial sobre G Suite en esta oportunidad cómo asignar elementos de acción en documentos de google bien sin más preámbulo empecemos muy bien seleccionamos nuestro texto clic derecho comentar y en mi caso voy a colocar mi correo electrónico para hacer la prueba seguidamente colocamos nuestro comentario bien a continuación hacemos clic en la casilla de verificación y seguidamente seleccionamos el botón asignar bien ahora nos vamos a la página principal de documentos de google actualizamos y como pueden apreciar en la vista previa de nuestro documento aparece un símbolo el cual nos dice que tenemos un elemento de acción pendiente hacemos clic sobre él y elegimos la única opción que aparece bien una vez que hemos terminado nuestra tarea pendiente hacemos clic sobre este icono bien hasta aquí el tutorial de hoy próximamente más tutoriales sobre G Suite hasta pronto